Gracias por la presencia de usted y como también como no agradecer a todos los ofertantes y a los miembros de las comisiones técnicas. Hemos procedido a la apertura de sobres para el asfaltado, estructura sanitaria, agua potable de las calles Pacayacu en el barrio El Dorado, Nueva Loja, Oriente y Pomona. En este proceso han participado, me parece que siete ofertantes, cuyas ofertas van desde 385 mil dólares y la más baja parece estar alrededor de, perdón, lo que he señalado es de la calle Sadovalladares, es de 385 mil dólares y la más baja parece ser de 339 mil dólares. También se ha abierto, esto es la calle Sadovalladares, de la calle Pacayacu, Oriente, Loja y Pomona, hay siete ofertantes. También estas ofertas giran desde 230 mil dólares y la más alta llega a 277 mil dólares. Hay una comisión técnica, en el un caso formada por el director de obras públicas, el ingeniero Fernando Flores y el ingeniero Darwin Arízaga, secretario, el doctor Fausto Bordillo. En el segundo caso, el director de obras públicas, Luis Alberto Peña, el ingeniero Paolo Toscano y el ingeniero Iván Rodríguez, secretario también será el don Fausto Bordillo. Doctor, ¿qué tiempo tiene la comisión o las comisiones para la respectiva calificación en cuanto a la presentación de estas ofertas? Normalmente se tiene hasta 10 días, pero si el examen demora menos tiempo, será enviado a la alcaldía para que éste ordene la publicación en el respectivo, en el portal de compras públicas. ¿La mayoría de ofertantes, de oferentes, son de la provincia de Pastaza, doctor? Yo diría que todos los ofertantes son radicados en la provincia de Pastaza, aunque hay nombres de empresas, de consorcios, por lo que he revisado brevemente, corresponden a profesionales radicados en la provincia de Pastaza. ¿Los plazos establecidos para la realización de estas ofertas? En el caso de la calle Salud Valladares es de 120 días, en el caso de la calle Pacayacu, Loja, Oriente y Pomona es de 90 días. Todas las ofertas se sujetan a ese plazo. ¿Has faltado y los servicios básicos en cada una de las calles? Sí, en todas estas calles hay que primero realizar el alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial, hay que coordinar con el mapas para el tendido de red de agua potable en caso que faltare o completar en caso que esta no esté íntegra. Luego tendrán que proceder a los cambios de suelo, construir bordillos, construir aceras y por último al asfaltado. En toda esa labor siempre coordinamos con la empresa eléctrica cuando hubiese necesidad de reubicar postes o de realizar nuevas instalaciones previa a la pavimentación.